Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán. ¿Y qué tal si hacemos una canción donde podamos contener nuestro cuerpo? O sea, movernos y después regresar a nuestro lugar. ¿Bailamos esta canción? ¡Órale, diviértete conmigo! A mí me gusta cantar la la A mí me gusta aplaudir A mí me gusta cantar la la A mí me gusta aplaudir Y después yo me muevo Y después yo me muevo Y después yo me muevo Y vuelvo a mi lugar A mí me gusta cantar la la A mí me gusta aplaudir A mí me gusta cantar la la A mí me gusta aplaudir Y después yo me muevo Y después yo me muevo Y después yo me muevo Y vuelvo a mi lugar Y después yo me muevo Y después yo me muevo Y después yo me muevo Y vuelvo a mi lugar Sí señor ¿Te fijas? ¿Cómo podemos bailar, movernos Pero también controlar nuestro cuerpo? Practica esta divertida canción Las veces que tú quieras Bye, bye Bye